Música Heridos en robo a mano armada en Ofin, el hecho sucedió en el día de ayer, pasadas horas del mediodía. El jefe de la unidad regional 10, Mauro Bonomo, brindó los detalles. Música El día de ayer, pasado el mediodía, el personal del comando radioeléctrico fue alertado sobre un hecho ilícito que tenía lugar en una propiedad horizontal que está ubicada sobre la calle La Valle al 1100 de este medio por lo cual se dirigen inmediatamente al sitio y allí son informados de que efectivamente se había producido un hecho delictivo y que la víctima había sido herida en el marco de ese desecho y que había sido trasladado a un centro de salud de este medio. No obstante ello, ante los primeros datos recabados, el personal inmediatamente procura el resguardo de la escena porque a simple vista se encontraban presentes elementos de valor para la pesquisa y es así que se da cuenta a la Agencia de Investigación Criminal, tanto al área operativa como así también al área criminalística y a su vez se emitieron las comunicaciones de rigor con la unidad fiscal local desde donde se imparten directivas pertinentes. A posteriori se llevaron adelante múltiples diligencias, se pudo recabar que en la Agencia de Viajes y Turismo denominada OFIN habían ingresado dos personas en principio como potenciales clientes e inmediatamente después dan a conocer sus reales objetivos que era obviamente apoderarse de dinero y otros defectos de valor portando armas de fuego y en esas circunstancias se habría producido una gresca se efectuaron detonaciones de arma de fuego una de las cuales habría alcanzado al propietario en una de sus manos este señor actualmente se encuentra en un centro de salud sin que tenga riesgos de vida, así con una herida en una de sus manos y como digo, las múltiples pesquisas están llevándose adelante por parte fundamentalmente hoy día por el área operativa de la Agencia de Investigación Criminal donde por otra parte también con la tarea específica del área de criminología se ha logrado incautar materiales y efectos de valor en procurar el esclarecimiento del caso. Mauro, ¿nos da a entender que entra una pareja y ambos tenían arma de fuego o solamente uno de ellos? Es todo materia de investigación, por lo menos puedo decir que sí, obviamente por lo menos un arma se ha empleado no obstante ello hay ciertos detalles de la pesquisa que está impulsada que no se pueden dar a conocer teniendo en cuenta la premura de las tareas que deben llevarse adelante de múltiples diligencias que aún restan concretarse dado que es así que la totalidad de entrevistas que deben ser recibidas para abonar este caso hasta el momento no han sido receptadas en su totalidad por distintas circunstancias. Bien, a recalcar algo que dijo, la víctima no presenta riesgo de vida de hecho, bueno, posteriormente la han podido tomar declaración. Bueno, como te decía, la víctima fue trasladada a un centro de salud de manera inmediata en forma particular nosotros nos contuvimos también en este centro de salud para obviamente conocer cuál era su estado de salud es allí que fuimos informados de que si bien se le había hecho una primera intervención por el tipo de lesión que padecía y que próximamente tendrá una intervención quirúrgica en las manos pero obviamente desde los profesionales que nos han atendido y nos han informado de que obviamente no hay un riesgo en cuanto a su vida que pueda derivarse de esa herida. Mauro, permitiéndonos chequear un poco de información entendemos que son tres personas pero bueno, también habría otros no involucrados en el hecho, un menor principalmente pero que bueno, también podría haber recibido uno de los proyectiles ¿es así eso? Todo este suceso que yo te estaba relatando en principio se produce dentro de lo que son las oficinas de esta agencia no obstante ello también se está investigando porque a posteriori cuando se estaba en la escena el personal también toma conocimiento que un joven adolescente de esta ciudad había ingresado en otro centro de salud aparentemente con el roce de un proyectil y obviamente que también la línea investigativa está dirigida para determinar si realmente esa herida se produjo como también resultado de toda esta acción violenta que se dio en este lugar. ¿Se ha podido percatar, Mauro, si en el lugar, en la zona ha habido cámaras, obviamente también testigos que bueno, también aporten a la investigación? Sí, se han hecho tareas intensivas en ese sentido y ya se ha colectado material al respecto.